KGM, Sonora La tarde de ayer se registró una balacera entre sujetos armados y elementos de la marina, dejando como saldo dos sujetos abatidos. Los hechos iniciaron cerca de las 5 horas, en la calle Lázaro Cárdenas. De acuerdo con información de testigos, un grupo de sujetos armados circulaban por ese lugar, por lo que llamaron al 911 para solicitar la intervención de las autoridades. Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones policíacas y elementos de la marina desplegaron un operativo, tanto en el ejido Cuauhtémoc como en colonias del poniente de Ciudad Obregón y en el Valle del Yaqui. De forma extraoficial se informó que elementos de la marina lograron localizar a los sujetos armados, que viajaban a bordo de una camioneta color negro, al percatarse de la presencia de los elementos, los sujetos abrieron fuego e intentaron escapar, lo que inició una persecución con intercambio de disparos, que terminó en la calle 600, trascendió que dos de los sujetos fueron abatidos por elementos de la marina durante la persecución. En el lugar quedó una camioneta, color negro de modelo reciente, la cual presentaba varios impactos de arma de fuego, en el vehículo fueron localizados dos hombres fallecidos, uno en la caja de carga y el otro en la parte delantera de la unidad, ambos portaban un chaleco táctico color negro y un arma corta en la cintura. Al lugar acudió personal de servicios periciales para realizar las investigaciones pertinentes, mientras que el resto de sujetos armados lograron huir de la zona con rumbo desconocido.